El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Cuando el Señor tuvo, llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Algo que es mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Y en su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha reunido junto a Él